Ser amigo es ayudar a convertir a un vecino, un compañero, un hermano, o incluso un desconocido en una mejor persona. Pero, ¿qué es convertirse? Es un poco caminar a ciegas por un camino desconocido. Es darnos la oportunidad de recibir la calma de un viento fresco. Conversión es arriesgarse, es dejarse lavar, es luchar para que aquello que nos aleja de nuestro propósito sea sacudido de nuestra vida. Y luego, con gozo, disfrutar la recompensa. Conversión es tener la cuota de visión adecuada para contemplar un paraíso, donde casi todos ven un desierto. Hoy, en Con la Bici Andando, la historia se da aquí, en esta ciudad. Así que qué mejor lugar para comenzar a contarla. Estaremos hablando con vecinos que habrán hecho cambios, transformaciones en su vida. Así que, ¿qué más? ¡Te invito! ¡Vamos! Cuando llegamos a este lugar, a este vecindario, hace 15 años, nos propusimos evangelizar. Desde ese entonces empezamos a hacer amistad en un lugar en el que no conocíamos a nadie. Y Ari José fue uno de esos casos. Mi nombre es Yaremis Leyva-Ross. Soy licenciada en Cultura Física, Deportes y Recreación. Profesora de Taiwondo. Fue mi deporte en el cual entrené y tuve algunos resultados. Y llegué aquí a La Habana, después de toda mi vida que viví en Oriente, donde nací, en Granma, Giza específicamente. Siempre tuve la aspiración de vivir acá en La Habana, porque acá en La Habana se vive de otra forma. Y bueno, quería eso. El deseo de mudarnos. En cada caso puede llamarse distinto, pero para todos oculta siempre la misma verdad. El deseo de estar mejor. Y en Cuba eso no es una diferencia. Y vine para acá buscando otras opciones de vida. Y después de buscar muchas casas aquí en La Habana, en diferentes lugares, llegué hasta aquí. Y me gustó este lugar, me gustó la casa donde estoy. Y bueno, ya vinimos para acá. Mi esposo y yo, que también es de Oriente. Y aquí estamos ya hace cinco años que vivimos aquí. Bueno, me llamo José Luis León Torres. Soy licenciado en Deporte, Cultura Física y Recreación. Especialista en Taiwondo, Segundo Ban. Y mi vida en el deporte cuenta con 20 años de experiencia en el deporte. De ellos, ocho en el alto rendimiento. Trabajando con niños de edades de 7 años hasta 17 años. He representado a mi país en el exterior, cumpliendo mi labor como profesor de Taiwondo. ¡Sul! ¡Y! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Ya! ¡Aremake! ¡Y! ¡Y! ¡Ya! ¡Montonjirubi! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Qué! ¡Caleo! Bueno, cuando llegamos aquí no conocíamos a nadie aquí en esta cuadra ni en este lugar. Y fue sorprendente porque los vecinos enseguida llegaron hasta nosotros, nos brindaron su amor, su cariño. Y nos dijeron que en cualquier cosa que pudiéramos, que lo necesitáramos, podíamos contar con ellos. Y así fue, los vecinos más allegados fueron los de aquí del frente, de Estrella y Frank, que nos acogieron como unos hijos. Y también el pastor Aldo Joel y de Ayamí, que se hizo mi amiga, mi hermana. Y bueno, aquí me llevo bien con todos los vecinos. ¡Mamá! ¡Pasa! Conocí a Yarem y a José desde el mismo día que llegaron, se mudaron a nuestra cuadra. Ellos viven frente, con frente a nuestra casa. Y recuerdo cuando llegaron en el camión, bajaron su mudada, dos jóvenes. Enseguida fuimos hasta allí, nos presentamos y les dijimos que estábamos dispuestos a darle todo nuestro afecto, nuestro cariño. Si alguna necesidad tenían, podían contar con nosotros. Y vimos en esos jóvenes, a pesar de que no tenían ninguna formación religiosa, ninguna, ninguna, de que eran jóvenes limpios, jóvenes honestos, jóvenes que no se parecen a los jóvenes que muchas veces hoy nosotros vemos, una pareja bien bonita. Y entonces, seguida, es normal que el Evangelio fluya. Y así es, llegamos a nuestro nuevo lugar de residencia, lleno de deseos, cargado de sueños, dispuesto a lo que sea, sin darnos cuenta que vamos por un camino que es totalmente distinto. De la Iglesia Adventista al séptimo día no conocía nada. Sabía que existía un Dios, que existía la religión, pero ya no sabía más nada porque en el mundo en que yo vivía toda mi vida se había concentrado en el deporte y nada más, en mis estudios, en ser una profesional. Pero una vez que llegué aquí, la vecina del Frente Estrella, ella siempre quiere hacer la hora para el Señor. Y bueno, enseguida vino hasta nosotros, nos dijo que nos invitaba a ir a la Iglesia, que nos invitaba a ir a un grupo pequeño que ella tenía. Pero en ese momento, acabados nosotros de llegar, yo dije, no, esta señora cree que ella nos va a llevar para la Iglesia y yo no quiero ir. Pero bueno, después nos siguió invitando y nosotros abiertamente quisimos ir a su grupo pequeño. Y fuimos, empezamos ahí a visitarlo, mi esposo y yo. Pero más adelante, yo salí embarazada. ¡Guau! Embarazo. Esa palabra poderosa que se recibe con cara de susto. Lo bueno que nuestros amigos, a esta altura de la historia, no se encontraban solos. Sin embargo, es una noticia que se recibe y hace que nuestras vidas cambien e incluso cambie nuestra manera de pensar. Siempre tuve inclinación por conocer de Dios, pero me la pasaba en competencias de un lado a otro, dentro del país y fuera del país. Hasta un buen día llegar a este lugar donde hoy vivo y encontrar personas maravillosas que conocen, viven el Evangelio y otras no. Pero muchas se acercaron a mí con mucho cariño, digamos con el método de Jesús, creando una amistad tan bonita que me fueron enseñando el camino de la verdad. Así fui poco a poco conociendo otros hermanos de la iglesia hasta que fui invitado a la misma. Y un punto de partida en mi vida fue la presentación de mi hijo Jeremy, de hoy tres años, a la iglesia. Ya yo estaba al parir y Dayamí me empezó a hablar que Dios cuidaba de los niños, que siempre estaba al pendiente de ellos. Y una vez que parí, yo quería bautizar a mi niño en una iglesia. Ya teníamos padrinos que querían que lo lleváramos. Pero entonces, no sé, Dayamí me dijo que en la iglesia se presentaba a los niños, donde Dios cuidaba de ellos. Y a mí aquello me gustó, el saber que iba a haber un Dios cuidando de él, donde no teníamos ese compromiso como en otra parte. Y a partir de ahí, de que mi niño nació, nosotros empezamos a visitar varias iglesias con ellos, dondequiera que ellos nos llevaban. Y nosotros abiertamente íbamos, íbamos escuchando. Yo digo que la amistad de ellos nos sirvió para conocer de Dios también, porque ellos nos hablaban, empezamos a estudiar, y bueno, sabemos que el Espíritu Santo hizo la otra parte. El Espíritu Santo, esa presencia de Dios que nos toca de maneras inesperadas y permite que situaciones y personas toquen nuestras vidas y dejen una marca en cada una de ellas. Hacer un grupo pequeño en Cuba es muy difícil. Las condiciones no son las mejores. Todo el mundo trabaja, no hay medios de transporte. Los que asisten al grupo pequeño tienen que hacer grandes esfuerzos. Hay muchos prejuicios, ya gracias a Dios no tanto, pero cuando usted llega al corazón de las personas mediante la amistad, todos esos prejuicios se rompen y la amistad es lo que prima. Entonces, esos encuentros los martes por la noche, que es cuando nos reunimos en un encuentro de familia, oramos juntos, damos testimonio, hacemos peticiones, Yaremis, se manejan todas las enfermedades que tiene, todos los problemas, y los problemas de uno son los problemas de todos. Dice, su camino, son caminos delictosos, y en todas sus veredas hay... Para Yaremis y su esposo, la invitación de sus nuevos amigos los llevaría a un nivel en su vida que ellos jamás habrían imaginado. Cuando nos dimos cuenta ya nos queríamos bautizar, queríamos entregar nuestras vidas a Dios, y así lo hicimos. Nuestra vida cambió totalmente, porque tuvimos que tomar la decisión de seguirlo a Él, y tomar otra decisión bien fuerte, que fue dejar nuestra profesión. Mi esposo dejó su trabajo, porque... Bueno... Todas las cosas que se hacen en el deporte, por lo general, es en sábado. Y sabemos que el sábado es el Día Santo del Señor. Me he decidido por el Evangelio hace alrededor de cuatro años, donde me coinciden mis actividades del deporte, sábado sobre todo, con el sábado que he decidido guardar a mi Señor. Conversión se parece demasiado a la palabra fe. Es tener la capacidad de ver la importancia en los detalles que fortalecen nuestra vida espiritual. Es saber practicar la paciencia. Es conocer el reto que impone la espera. Conversión es una fiesta en la vida al final del capítulo. Es algo que pasa inadvertido a los ojos del incauto, pero que da un sentido de satisfacción y de gratitud al ver que estamos en el camino correcto. Gracias por ver el video.